¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo es por ti, mi clamor es del corazón de adoración. Enciende hoy tu presencia en mí, me escogiste por amor. Arrují en voz alta, la alabanza resonará. Quiero más, quiero más, más de ti, más de ti. Arrují en voz alta, la alabanza resonará. Quiero más, quiero más, más de ti, más de ti. ¡Suscríbete al canal! Yo quiero, yo quiero, yo quiero más de ti. Anhelo, anhelo, anhelo más de ti. Yo quiero, yo quiero, yo quiero más de ti. Anhelo, anhelo, anhelo más de ti. Arrují en voz alta, la alabanza resonará. Quiero más, quiero más, quiero más, más de ti. Arrují en voz alta, la alabanza resonará. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Anelo, anhelo.